¡Suscríbete al canal! Bueno, había un cochecutado Sí, era un piloto de XRS, Diego Nicolás Tienen poco rebujo en la recta principal, tienen que esperar casi hasta la bajada de Orrus, creo yo, ¿eh? Cris estaba muy cómodo con los 100 litros, la verdad, estaba con tanque yo no estaba bastante cómodo Bueno, entonces, el que él salga primero es un poco estrategia también, ¿no? A ver, los dos pilotos estaban bastante igualados Estaba ahí al rebujo del piloto de Heitor Mediavilla, ¿eh? Heitor Mediavilla ya, Rubén, tú lo conoces bien y sabes que el fuerte se le da bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad, era uno de sus coches favoritos No sé si en este tiempo que dejó de estar con nosotros cambió un poquito de hurtos Pero bueno, por lo que veo, no, no, sigue siendo uno de sus favoritos Bueno, pues veíamos a Sergio a la pared en Lesko Sí, en efecto, el coche parece que no tiene ningún problema, así que... El coche parece que no tiene daños, al menos visualmente ¡Uy! Estamos viendo accidente de Pedro Rang Le hacía la policial, casi se lo... ¡Uy! No, 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 quédate que... ¡Uy! Se lo lleva el piloto de AsturCircuit Se lo llevaba el piloto de AsturCircuit Mira, se quedan dos ruedas, ojo que se quedan dos ruedas el piloto, ¿eh? Y va muy al límite con los pianos, ¿eh? Sí, pero ya te digo que Sergio es un piloto que el tema de los... ...de los Oztralos controla muy bien Mira, mira, por el interior, le acaba de ganar la posición Eliseo Ledesma por el interior, Sergio Álvarez ¡Uy! Mira el piloto de Sode cómo da luces, ¿eh? ¡Uff! Mira, es que... es que no puede, no puede Mira por el interior, Ignacio, que le quiere ganar la posición ¡Uy! ¡Mira cómo se mete el de Sode! ¡Uy! Uy, que mira, 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 mira Lo dejan patas arriba, casi, ¿eh? Bueno, pues este accidente, si queréis verlo repetido, ya sabéis Tenéis esa segunda cámara secundaria Que me parece raro Es que llevo viendo varias vueltas a Jonathan Sanhemetario Que está haciendo dos 27 bajos Y ahí sigue en cuarta posición, ¿eh? Y José Miguel Galilea, que no le termina de pillar Sergio Álvarez, que acaba de adelantar a Adrián Mosquera Lo adelanta bien, sin ningún problema Están ahí peleando posición, ¿eh? Justo por detrás de... De un doblado, creo, ¿eh? ¿Qué fue aquí en la parada del autobús? ¡Uy! Se metía... ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Fue el doblado, creo que fue el doblado No sé si es doblado o... ¿O qué? Pero iba a entrar un coche... Es que no me cargó la skin Estoy viendo... Dani Pascual parece que le está perdiendo Oye, mire, mire, mire cómo le estaba taponando a Jesús Nogue Jesús Nogue Que lo va a adelantar por el exterior Parece que se le vaya a ir el coche un poco a Jesús Nogue Pero lo controla bastante bien Ojo que le tiene el interior tomado a Dani Pascual Jesús Nogue Que le gana la posición Yo creo que ahora... Eh... Dani Pascual lo va a intentar en... En la bajada, ¿eh? José respira, por Dios José respira En eso estoy Mira, mira por el interior cómo le enseña el coche ¡Uy! Se le fue un poco el coche ¡Qué pequeño susto! Pequeñoísimo Lo ha sujetado bien, la verdad Cierra los ojos José, no lo mires, no lo mires Cierra los ojos No lo haya oído Pero no lo mires, no lo mires ¡Ja, ja, ja! Bueno, ojo que esto le ha afectado Ahora fuera bromas, ¿eh? Se acaba de poner dos segundos por detrás de David el Río Jesús Nogue Lo tiene a 0,5 Y Jesús Nogue Es un hueso duro de roer, ¿eh? Eh... La temporada pasada... Bueno, y esta también, ¿eh? Mira, mira, mira Por el interior lo acaba de adelantar sin ningún problema Eh... Parece que se quedó un poco descentrado... Te ha hecho mute, eh Lo tenemos callado como putas Lo podemos hablar ya, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, a ver, me imagino que sí Que los chicos van a cambiar un máticos Está claro por los tiempos Y... Va a complicar Mira, José Catalán Como acaba de adelantar a Marco Libé Me quedo ya con Dani Martín Que ya va a pasar por línea de meta Primera posición para el equipo de AGT Enhorabuena, Quique Por esta primera posición Ahí pasa por línea de meta Ramón Balcaz El segundo a 7,7 Ahí lo está celebrando, dando luces Sí, señor, muy bien Muy bien Ahí como menea el coche Tercera para David del Río Que todavía le falta un poco por llegar Pero... Ahí está llegando Y justo por detrás Jesús Nogué Cuarta posición para el piloto Quinta posición para Lluís Marco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!